Apenas tres capítulos, ha durado todo, y es que ya son muchos los que empiezan a quitar las caretas y la nariz de Pinocho a Rocío Carrasco, y hoy iba a ser el turno, ni más ni menos, que de la presentadora, Emma García, quien no iba a dudar en dar la razón a Marisa Martín y callarle la boca a una Isabel Rábago, que cada vez que atacan a Rocío se dispone a defender lo indefendible. Marisa, protagonista en primera persona, iba a desmontar una nueva mentira de Rocío Carrasco al acusar a Raquel Mosquera de negociar y a las exclusivas, hecho que iba a hacer que Marisa Martín sentenciase que Pedro era el que negociaba estas cosas, ya que Raquel, me tomo esta licencia y aclaraba, era un cero a la izquierda en este sentido, jamás he desvelado secreto, añadía, pero en esta ocasión me veo en la obligación moral de hacerlo, porque si hubiese visto algún punto de coincidencia como una posible interpretación distinta de las cosas, me callaría, pero no es así, confesaba, dando a entender que lo que dice Rocío Carrasco es completamente opuesto a la verdad, es decir, se trata de una brutal mentira. Acto seguido, continuaba diciendo, no puedo estar callada más, esta es la realidad que yo he vivido, Pedro me dijo muchas más cosas que no quiero contar, por respeto a su memoria, entonces Rocío Carrasco miente, saltaba una Isabel Rábago enfurecida, a modo de trampa quizás, para favorecer una demanda hacia Marisa, ante lo que ésta le respondía, pregúntaselo a tu amiga, yo no pregunto como amiga si indignaba Isabel Rábago, aunque Marisa, eso sí, estallaba ya del todo, visiblemente nerviosa, también molesta, y le reprochaba a su compañera, pues muchas veces te muestras en este plato más como amiga, que como periodista, yo nunca en mi vida sentenciaba, he querido ser amiga, de los personajes, un brutal repaso, ante el que Emma García sentenciaba, yo te creo Marisa, dándole un manotazo tremendo a Rocío Carrasco, y es que poco a poco, cada vez son más los que no se la creen, y callándole también la boca a una Isabel Rábago, de manera fulminante.